Fue una sesión especial, la de anoche, digo especial cuando le doy el nombre especiales porque en realidad se trataron algunos temas que hacen al debate que el Consejo Deliberante se puso en marcha en el día de ayer. En el 2008 presenté mi primer proyecto del Defensor del Pueblo, 2008, 10 años atrás. Hoy nos venimos a enterar de las bondades, ayer escuchábamos las bondades del Defensor del Pueblo. Diez años luchando contra la corriente de los gobiernos justicialistas que ni se sentaban a hacer lo que hicimos ayer, un debate. Que nosotros seguimos sosteniendo esas bondades, la misma que sosteníamos antes. Pero además con una urgencia inédita. Diez años esperaron, ahora de golpe y porrazo tiene que ser ya. El proyecto corregido de la Unidad Ciudadana y el proyecto corregido de la UB Calisto de Lepiane. Cuando miren eso y comparen los proyectos que terminaron siendo de ambos sectores, no tienen nada que ver con los originales. Y si los comparan con el de Cambiemos, los dos nuevos son casi el de Cambiemos. Casi una copia del de Cambiemos. Es lo único que no coincidimos en dos cosas. En que el financiamiento lo hacen con un 0,5% del presupuesto general de gastos, que son alrededor de hoy 9, mañana se aumenta un poco el presupuesto, 10 millones de pesos. Para nosotros es una barbaridad. No hay nadie que tenga ese proyecto, esa cantidad de presupuesto. Ningún defensor, ¿eh? Lo podemos ir a Escobar, podemos ir a cualquiera de los lugares. Y la segunda cosa es en la fecha de puesta en marcha. Para nosotros la puesta en marcha era durante el año 2019. Por eso le poníamos la cláusula transitoria que decía al 31-12 debe estar hecho la formación del defensor. Ellos no, yo lo quiero en septiembre de este año, ¿no? En septiembre de este año ya hay que empezar a hacerlo. Dejó el piporrazo. Tanto apuro cuando nunca le prestamos atención al defensor y ahora sí. En labor parlamentaria le propusimos. 15 días más vamos a tratar de buscarle la solución. Todos queremos al defensor, todos queremos al defensor. Vamos a buscarle cómo, porque en esto también tiene que intervenir el Ejecutivo. Y nosotros somos oficialistas. Somos el bloque del gobierno. Queremos que el gobierno también esté de acuerdo. Porque el gobierno es el que tiene que poner los 10 millones de pesos. Es decir, los vecinos de Campana, finalmente, que deben dejar de usar 10 millones de pesos para otras tareas, le podría decir para faltar 10-12 cuadras, para comprar remedios dos meses, para crear la figura del defensor. La fecha, tengámosla al 31-12, pero pongámosle que comience, le podemos lograr el objetivo que comience a mitad de año, junio del año que viene. Porque este año no se puede hacer, porque no tiene presupuesto. Y no se puede tocar el presupuesto del gobierno municipal. No quieren ahora el... La verdad es que no quieren ser investigados por el defensor. Una estupidez. Tenemos miedo controlado. No queremos ser controlados. Yo le di en un momento dado, risuñamente, me dijeron eso de tener miedo. Le dije, sí, mire, estamos todos temblando realmente que el defensor del pueblo va a venir. El tema es que no nos pueden llevar por delante, porque somos el bloque de la mayoría, porque tenemos que tratar de buscar ese diálogo que decimos, en serio hay que llevarlo. El diálogo no es diálogo de sordo donde yo impongo porque tengo un poco más de mayoría. Hoy la sumatoria les da un poco de mayoría. Entre paréntesis, notorio. Ayer fue esta unión que hay entre todos los bloques. La idea es de buscar consenso. Así no se busca consenso. Y así podríamos terminar, lamentablemente, con esta figura. Que bueno, el año que viene volveremos a ver si tendremos alguna alternativa de poder poner el mejor proyecto que tenía, que era el proyecto del bloque Cambiemos, que lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo con esta decisión unánime de impedirnos.